Bienvenidos Sobre él no vendrá ningún mar Y en sus alas feliz vivirá El que habita al abrigo de Dios Morará bajo sombras de amor Bienvenidos al tema Homeneidad y maternidad Texto bíblico Génesis 2.18 Y dijo Jehová Dios No es bueno que el hombre esté solo Le haré ayuda idónea para él Muchas gracias por su gentil atención Nuestro amado instructor declara Ustedes son la novia virtuosa de Cristo Lavada en la sangre de Cristo El precioso hijo de Dios virtuoso sin pecado Parado con una novia palabra Pura sin adulterio Que él lavó por el agua de su propia sangre Que llegó a ser carne y se manifestó Para que pudiera tomarlos a ustedes Quienes fueron predestinados en el seno del padre Antes del principio Igual como lo fue él Nuestra identidad para este tiempo final Es que seamos esa novia virtuosa Por eso es que enfatizamos las virtudes a cultivar Como novia Siendo la primera virtud el obedecer solo a Dios Y la siguiente la de no quebrantar la integridad femenil Que consta de tres encargos divinos Los cuales son Guardar la conducta Cuidar la femineidad Y capacitarse para la maternidad Ahora Génesis 1.28 dice Y los bendijo Dios y les dijo Fructificad y multiplicados Llenad la tierra y sojuzgadla Y señoread en los peces del mar En las aves de los cielos Y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra Adán tenía que asentar su autoridad sobre la creación Un trabajo ardo y de bastante esfuerzo Y Dios siendo el padre amoroso Proveyó al hombre la ayuda idónea Para que cumpliera con la orden dada Eva fue colocada para ser la ayuda del hombre Cuando la mujer se casa El principio que le bendecirá No es pensar qué obtiene de esa unión Sino qué aporta para que esa relación salga adelante Es un principio de interdependencia De cooperación mutua Una unidad en la diversidad Cada quien en el rol encomendado Tanto como hombre y como mujer Vea un poderoso rey Qué clase de ayuda precisaría Al regresar de sus campañas de conquista de otras latitudes Al llegar a su hogar Él necesitaría encontrar un ambiente agradable Una atmósfera cálida, tranquila De fresca fragancia Una especie de oasis Donde pueda descansar Y reabestecerse de nuevas fuerzas Para proseguir en sus propósitos de conquista Génesis 1.27 declara Y creó Dios al hombre a su imagen A imagen de Dios lo creó Varón y hembra los creó Mire, la distinción de géneros es el plan de Dios Tanto el hombre como la mujer Tanto el hombre como la mujer son iguales a su imagen Pero diferentes en diseños y funciones El hombre necesitaba de alguien igual que él Pero en diferente función Que se complementara entre el uno y el otro Escudriñe Dios no solo creó al varón Ella fue creada como la reina potencial del cielo Ella es muy digna y de gran valía Con capacidades únicas Lo más sobresaliente es que juntos Hombre y mujer muestran la gloria de Dios La protección, provisión y liderazgo del hombre Complementado con la calidez, ternura, delicadeza Que la mujer aporta Ese es el cuadro completo Nos está siendo restaurado esta valiosa virtud Pues Satán ha robado esa virtud sagrada a la mujer Por eso es muy raro ver a una verdadera dama Como la Biblia lo señala en Proverbios 31 Muy bien Ahora respecto a la maternidad Leamos San Lucas 23, 27 a 31 Y le seguía gran multitud del pueblo Y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él Pero Jesús vuelto hacia ellas les dijo Hijas de Jerusalén No lloréis por mí Sino llorad por vosotras mismas Y por vuestros hijos Porque he aquí vendrán días en que dirán Bienaventuradas las estériles Y los vientres que no concibieron Y los pechos que no criaron Entonces comenzarán a decir a los montes Caed sobre nosotros Y a los collados cubridnos Porque si en el árbol verde hacen estas cosas En el seco ¿Qué no se hará? Jesús iba en dirección al Calvario Y habló del día Cuando las mujeres no desearan más hijos Practicarían control de natalidad Para así poder seguir yendo a fiestas Y sus andanzas placenteras Ella evitaría llegar a ser madre Porque para empezar Eso deformaría su bien cuidado cuerpo Un hijo le absorbería tiempo Pues hay que ocuparse de atender al bebé Huyen de la responsabilidad de criar hijos Y prefieren pagar ingentes sumas de dinero Por gatos, perros y otras mascotas A los cuales sirven como madres Eso es cierto Porque ella debe de servir de madre a algo Porque es una naturaleza puesta por Dios en ella Lo natural tipifica lo espiritual Aplicando esto a las iglesias modernas de hoy Estas iglesias no quieren criar hijos en medio de ellas Porque es una gran responsabilidad e inversión de tiempo, esfuerzo y dinero Cuidar de esos bebés espirituales recién nacidos Ella no desea estar preñada con la palabra Porque el único género que la palabra puede parir Son esos hijos idénticos al Pentecostés Llorando, gritando, llenos con el Espíritu Santo Nacidos del Espíritu de Dios Hijos a la antigua Santificados, alabando a Dios Esas iglesias modernas no desean eso Por eso prefieren estar ocupadas en reuniones inmensas Envejeciéndose con eventos hollywoodenses Les es incómodo tener cristianos nacidos de nuevo a la palabra Entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia moderna? Ella pare un par de caras pintadas Con vestimentas cortas, sensuales De la línea de Jezabel Caínes religiosos Tan ilegítimos a la palabra como lo fue Caín Y todavía reclamando ser hijos de Dios Para finalizar esta primera parte Nosotros estamos siguiendo a Jesucristo la palabra Y para estar en la novia Usted tiene que estar casado de nuevo con la palabra Lo cual es Cristo Solamente de esta clase de relación Surgirá esa sagrada virtud de maternidad Encomendada a la primera Eva Y que falló en llevarla a cabo En la próxima lección hablaremos de las dos últimas mujeres De las dos últimas iglesias Y qué clase de hijos están pariendo Hablaremos de la odisea y la novia Dios nos ayude Amado Padre Muchas gracias por restaurarnos a las virtudes originales Permanecemos en la cálida luz del Hijo de Dios Bañándonos en tu palabra y en tu amor Oramos por los méritos del Señor Jesucristo Amén 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 Oh, cantadme las otra vez Bellas palabras de vida Hayo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida Si de luz y vida son sostén y guía Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida Jesucristo a todos da, bellas palabras de vida Uy, escúchalas mi calor, bellas palabras de vida Bondazo te salva y al cielo te llama Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida Si de luz y vida son sostén y guía Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida Si de luz y vida son sostén y guía Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida Bellas palabras de vida